... Construidas como mastodónticas tumbas de piedra caliza blanca y reluciente... ...las pirámides estaban diseñadas para ocultar los oscuros secretos de los muertos durante toda la eternidad. A lo largo de miles de años han generado mitos y leyendas fantásticos... ...además de auténticos y desconcertantes enigmas científicos. ¿Cómo se erigieron estos mausoleos de cientos de metros de altura con una exactitud milimétrica? ¿Por qué se consagró una nación a alojar a sus muertos? ¿Quiénes eran los hombres que cargaron miles de millones de toneladas de roca? Ahora la ciencia está derrumbando las defensas de las pirámides... ...desvelando antiguos mitos y revelando la verdad. Ciencia al desnudo. Pirámides. Las pirámides del antiguo Egipto se yerguen como centinelas gigantes que vigilan la ciudad de El Cairo. Construidas más de 2000 años antes de Cristo, estas gigantes de piedra continúan intrigando y cautivando a los arqueólogos... ...que tratan de averiguar sus orígenes y su fin. Creo que Egipto nos fascina porque dispuso de piedra con la que levantar los primeros rascacielos del mundo y nos vemos reflejados en ellos. Los constructores de las pirámides no dejaron constancia alguna de cómo levantaron estas enormes estructuras... ...y miles de años de mitos y leyendas han ocultado su verdadero propósito. La única pista la constituyen las propias pirámides. Los científicos tienen que estudiar las piedras para descubrir cómo se construyeron estas edificaciones extraordinarias... ...y quién las levantó utilizando técnicas sencillas y primitivas. Son monumentos muy sofisticados. La gran pirámide representa la alta tecnología de la antigüedad. La escala del logro es asombrosa. La gran pirámide mide 138 metros y está compuesta por 2,3 millones de bloques... ...algunos de los cuales pesan 50 toneladas. La estructura completa pesa 6 millones de toneladas, el equivalente a 16 edificios en Pyre State. Durante 38 siglos fue la construcción más alta de la Tierra. Y lo que es más, se trata de una hazaña de la ingeniería increíblemente precisa. Sus lados, de 227 metros, solo difieren en menos de 5 centímetros. Y no es solo su exterior lo que resulta extraordinario. Dentro, hay un complejo de pasadizos y cámaras tallados en una de las piedras más duras de la naturaleza. La labor de sillería es tan precisa que entre cada bloque no cabe ni una tarjeta de crédito. Y fueron construidas por un pueblo que no había descubierto la rueda. La precisión de la gran pirámide es algo que me tiene maravillado. Los primeros egiptólogos intentaron abrirse paso hacia la verdad con dinamita. Entraron a la fuerza en las cámaras secretas de la pirámide. Pero destruyeron más de lo que descubrieron. La dinamita pudo borrar pistas dejadas por los antiguos egipcios, que habrían revelado cómo se construyeron las pirámides. Los antiguos egipcios no dominaron la técnica de construcción de pirámides en un solo paso. Les llevó largos años de pruebas y errores y necesitaron un desastre frustrado para evolucionar desde las simples construcciones de barro a la gran pirámide de Giza. Las primeras pirámides se levantaron en la orilla occidental del Nilo, alrededor del año 2600 a.C. Su primitivo diseño fue el de la pirámide escalonada de Saqqara, posiblemente el monumento en piedra más antiguo del mundo. Se eleva a 60 metros sobre las arenas del desierto y fue un hito en la historia de la construcción. No tenía las caras lisas, sino escalonadas. La primera pirámide de cara lisa la levantó 60 años después, el faraón Snefru. Su hijo Keops construyó la gran pirámide, la primera y mayor de las tres pirámides de Giza. Y luego se construyó una serie de pirámides más pequeñas y profusamente decoradas en Saqqara. Es un antiguo misterio cómo construyeron los egipcios estas estructuras gigantes, utilizando la sencilla tecnología de la época. El primer desafío era localizar el terreno y marcar la pirámide en la alineación correcta. Seleccionaban el solar con cuidado para asegurarse de que el lecho de roca fuera capaz de soportar los muchos millones de toneladas de piedra caliza. Después, los antiguos arquitectos marcaban la pirámide sobre el terreno de forma que cada lado estuviera alineado con los puntos cardinales, norte, sudeste y oeste. Hoy emplearíamos brújulas digitales y tecnología láser, pero los antiguos egipcios no disponían de esos medios. En su lugar, algunos expertos creen que observaban el cielo. Al contemplar por dónde salían y se ponían las estrellas polares, podían calcular el verdadero norte. Los arquitectos primero construían un muro semicircular para que actuase como horizonte plano. Sobre él marcaban los puntos por donde salía y se ponía una estrella concreta al rotar alrededor del norte sobre el cielo nocturno. Una raya dibujada exactamente en el medio entre ambos puntos marcaba con exactitud el norte. Mediante este método tan poco técnico, lograban alinear la gran pirámide con una precisión asombrosa. Está desviada del auténtico norte en menos de una vigésima parte de grado. El ingeniero y escritor sobre las pirámides, Robert Bobal, ha alineado el mismo edificios modernos y le asombra la precisión lograda por los egipcios. Me supera cómo lo lograron. Yo he alineado edificios con instrumental óptico y con ayuda de grúas para colocar las piedras y a veces no he obtenido tanta precisión. Una vez calculado el norte, los arquitectos trazaban una línea de alineación que formaría uno de los lados del plano de la pirámide. Después, marcaban los otros tres lados mediante varas y cuerdas de medir. Con el plano de la pirámide dibujado en el suelo, excavaban una base en el lecho de roca para soportar la enorme estructura. Hacía falta construir unos cimientos perfectamente horizontales para que la pirámide fuera estable y precisa. El ingeniero británico Dennis Stokes es experto en antiguas técnicas de construcción egipcias. Su obra ha desentrañado muchos de los misterios de la construcción de pirámides. Los edificios modernos se nivelan con niveles y láser. Stokes cree que los egipcios empleaban agua. Para que la base de la pirámide fuera llana y estuviera nivelada, cavaban un canal como este a lo largo de un costado de la pirámide y luego lo llenaban de agua. Actuaba como un nivel. Solo tenían que fijarse en la línea del agua para asegurarse de que la pirámide estaba perfectamente nivelada en horizontal. Stokes cree que excavaban esa zanja con agua alrededor de todo el perímetro de la pirámide. Así se aseguraban de que toda la base estuviera nivelada. Pero para comprobar que los millones de bloques que iban colocando sobre la base también estuvieran nivelados, empleaban otro ingenioso aparato. La herramienta que estoy utilizando es de madera y se llama escuadra. Son dos piezas de madera unidas en un ángulo de 90 grados. Y una barra cruzada de la que cuelga una plomada. Se coloca sobre una superficie de agua y se marca una raya. Cuando la raya marcada coincide con la vertical de la plomada, sabemos que está señalando una superficie totalmente plana. Una vez marcado el plano de la pirámide y excavados los cimientos, podían comenzar las obras. Pero los egipcios necesitaban piedra, millones de toneladas de piedra. ¿Y cómo podían extraer semejante cantidad sin dinamita, martillos hidráulicos, ni herramientas de hierro? Durante el reino antiguo egipcio se construyeron 18 pirámides en un periodo de 500 años, que requirieron un total de unos 100 millones de metros cúbicos de roca. Roca que hubo que extraer de las canteras, tallar y transportar a las obras. Sería una labor ímprova incluso para las empresas de ingeniería modernas con alta tecnología. Sin embargo, los antiguos egipcios se las arreglaron para lograrlo con las herramientas más rudimentarias. Dennis Stock se dirige a Tura, cerca de El Cairo, de donde se extrajo gran parte de la piedra caliza de alta calidad de las pirámides. Cree que los egipcios la cortaron empleando un metal blando, el cobre. Stocks ha fabricado una réplica de esos cinceles de cobre, basándose en objetos antiguos hallados en Egipto. Al emplear estas herramientas, me siento lo más cercano posible a la mentalidad de aquellos antiguos obreros egipcios. Pero el cobre es un metal blando y maleable que se dobla y se mella con facilidad. ¿Cómo se puede utilizar para cortar piedra caliza? Las herramientas que tengo en la mano son las primeras que usarían los antiguos artesanos. Esto es un mazo que se usa para golpear esta herramienta de cobre en forma de cincel. Hay que colocar el cincel en ángulo contra la piedra y se golpea con el mazo muy fuerte. Vemos cómo voy picando pedazos de piedra. Esto se usaba para las labores más gruesas. Para el trabajo fino había otro tipo de cincel, que picaba menos piedra, pero la dejaba mucho más lisa. La investigación de Stocks demuestra que es posible tallar bloques de piedra caliza con cinceles de cobre. Y además los egipcios contaron sin saberlo con una gran suerte. El análisis químico detallado de sus antiguas herramientas muestra que el cobre no era puro. Contenía restos de arsénico. Por una afortunada casualidad, esa impureza refuerza los cristales de cobre y lo hacen más resistente que el cobre en su estado puro. Esa contribución de la química ayudó a los canteros egipcios a tallar la mayoría de los 2,3 millones de bloques de piedra caliza de la gran pirámide. Las pirámides están en su mayor parte hechas de roca caliza, que es relativamente blanda. Pero los egipcios también emplearon una roca mucho más dura, el granito. Utilizaban esa piedra dura y de hermoso colorido para las partes más importantes de sus proyectos, como la cámara del rey de la gran pirámide. Y con esa piedra no servían para nada los cinceles de cobre. Las modernas y sofisticadas herramientas de tallado pueden cortar el granito, pero los egipcios ni siquiera conocían el hierro. Y generaciones de arqueólogos no han sabido explicar cómo tallaron bloques de granito de 50 toneladas. Pero ahora la arqueología experimental está empezando a resolver el misterio. Dennis Stocks cree tener la respuesta. Cree que los egipcios sí utilizaron el cobre. Sierras de cobre. Y no eran sierras ordinarias, ya que no tenían dientes. Este material es granito muy duro. Y para cortarlo hace falta una herramienta especial. Una sierra de cobre como esta. Pero no tiene dientes. Ustedes se preguntarán que entonces cómo puede cortar. Lo que corta es la arena. Los cristales de cuarzo de la arena se amalgaman con el cobre, que es más blando. La sierra los frota hacia adelante y hacia atrás contra el granito. Y se crea una rendija. Que poco a poco va cortando la roca. Los cristales de cuarzo de la arena son tan duros que acaban cortando gradualmente el granito sólido. Pero con esas sierras, los egipcios sólo cortaban el granito a un ritmo de 5 centímetros por hora. Por eso tardaron cuatro meses en tallar el sarcófago del interior de la gran pirámide. Con el cobre blando y la ventaja que les proporcionaban el arsénico y la arena, los egipcios cortaron inmensas cantidades de roca. Luego tuvieron que construir con ellas monumentos que resistieran el paso del tiempo. ¿Pero qué les decidió a construir pirámides? ¿Por qué eligieron esa forma, ahora icónica? Buscaban una forma estable. Al igual que un montón de grava, las pirámides se sostenían gracias a una base ancha y un centro de gravedad bajo. Más de dos tercios de su peso descansa sobre el tercio inferior de su altura. Pero su diseño no era pura ingeniería, también tenía influencias religiosas. Cuando la gente quiere construir a lo alto de forma estable, un montículo es lo más estable. Pero por supuesto también existe toda una simbología. Detrás de la forma de una pirámide hay varias influencias místicas. Una explicación gira en torno a una piedra mítica, conocida como la piedra de Bemben. Nadie sabe cómo se originó esa piedra legendaria. Se cree que podía ser un meteorito. Hace mucho que desapareció. Pero los piramidones o piedras angulares que coronan las pirámides podrían ser una réplica de la piedra de Bemben original, que tenía forma de pirámide. ¿Podría ser esta la razón por la que las pirámides tienen esa forma? Como el sol jugaba un papel tan importante en la religión egipcia de la época, podría existir otra posibilidad. A lo mejor, la clave está en el propio sol. La pirámide también puede considerarse la representación en piedra de un rayo de sol que cae del cielo. Cuando el sol emerge entre las nubes, a veces crea un haz de luz que se asemeja a una pirámide. Es posible que se trate de una representación de un rayo de sol. Pero tal vez fuera la simple geometría de las pirámides lo que atrajera a los egipcios. Irónicamente, la primera pirámide, la pirámide escalonada, no tenía las aristas lisas. Se elevaba en seis niveles distintos. El pionero de las pirámides fue el faraón Snefru, que 60 años después de la construcción de la pirámide escalonada, construyó la primera pirámide de aristas lisas. Fue un concepto radicalmente nuevo y su éxito se basó en una decisión arquitectónica crítica, el ángulo al que debían inclinarse los costados. Cuanto más inclinado fuera el ángulo, más alta y más pesada sería la pirámide. Si era demasiado empinada, resultaría demasiado pesada para los cimientos. Los arquitectos de Snefru se decidieron por un ángulo de 55 grados. Al principio todo salió bien, pero a mitad de la obra comenzaron a aparecer grietas en las cámaras interiores. Según un estudio de los arqueólogos italianos, Margiolio y Rinaldi, la pirámide está construida de piedra caliza blanda apizarrada, y solo los bordes descansan sobre un cimiento de piedra sólida. A medida que la pirámide crecía, su núcleo blando se hundía bajo el peso. Los arquitectos tuvieron que encontrar una solución para que la pirámide no se viniera abajo. Las obras se detuvieron. Al final, su dramática solución cambió por completo la dirección del proyecto. Los arquitectos disminuyeron el grado de inclinación de los costados de 55 a 43 grados, lo que redujo la altura de la pirámide en 30 metros y su peso en casi 400.000 toneladas. El error técnico seguramente indignó al faraón, pero la solución fue un éxito. 4.500 años después, la pirámide inclinada, como se la conoce ahora, sigue en pie con su forma ligeramente extraña. En la siguiente pirámide, los arquitectos de Esnefru se mostraron comprensiblemente más precavidos. Construyeron la pirámide roja a 45 grados. Tiene el ángulo menos agudo de todas las pirámides egipcias y aún sigue en pie. Es la pirámide verdadera, o de aristas lisas, más antigua de Egipto. Tras este éxito, los arquitectos adquirieron más confianza y construyeron pirámides cada vez más empinadas, hasta culminar en el ángulo de la gran pirámide, cuyos lados se elevan a un ángulo ligeramente inferior, a los 52 grados, hasta alcanzar una cima de 138 metros. Pero, ¿cómo se las arreglaron para subir a esa altura bloques de dos toneladas y media, sin grúas ni poleas? Para los antiguos egipcios fue un reto que continúa siendo un misterio para los arqueólogos modernos. El egiptólogo Mark Lehner lleva 30 años estudiando las pirámides. Enfoqué la cuestión planteándome dónde estaban las canteras y qué tipo de rampa funcional podía colocarse entre ellas y las pirámides. Lehner y la mayoría de los egiptólogos creen que los egipcios utilizaron rampas para subir los bloques de piedra. Pero el tipo de rampa sigue siendo un misterio. ¿Encaraban la pirámide en línea recta? ¿En zigzag por un costado? ¿O en espiral alrededor de ella? Como las rampas se desmantelaban cuando se acababa la pirámide, los arqueólogos sólo han dispuesto de pistas fragmentadas. Pero lo que hizo los bloques a lo alto de las pirámides fueron las rampas y la fuerza bruta. Una vez que los bloques estaban en su sitio, los constructores se enfrentaban a una nueva tarea. Había que ensamblarlos. Sorprendentemente, para un edificio construido con tanta precisión, gran parte de los bloques interiores estaban burdamente acabados. Y los espacios entre ellos se rellenaban con escombros y mortero de yeso. Pero todas las piedras visibles del edificio terminado se colocaban con una precisión asombrosa. En la gran pirámide, los bloques de la cámara de enterramiento encajan con exactitud. Los lados de las piedras tenían que ser casi perfectamente planos para encajarse en juntas. Y esa ingeniería tan precisa se logró con las herramientas más rudimentarias. Vamos a utilizar esta herramienta, formada con dos palos y una cuerda, para averiguar si la superficie es totalmente plana. Usamos un palo de la misma longitud que los otros dos para deslizarlo bajo la cuerda tensa. Aquí le sobra un poco. Antiguamente marcaban ese punto con ocre rojo, para señalar a los obreros dónde tenían que tallar y comprobar la tersura de la piedra. Los antiguos albañiles utilizaban los palos y la cuerda para detectar imperfecciones, marcarlas con ocre rojo y saber dónde había que corregirlas. Con otras dos herramientas, un raspador de sílex y un frotador de arenisca, se guiaban por las marcas para conducir el raspador sobre la parte no lisa, con lo cual se borraba tanto la imperfección como la marca. En la fase final de la obra también se empleaba la misma técnica. Los bloques interiores sin rematar se cubrían con un revestimiento de piedra perfectamente pulida. Se tallaba en roca caliza de la más alta calidad y se transportaba por el Nilo hasta el solar de la obra. Con el revestimiento pulido, la pirámide refulgía blanca bajo el sol egipcio. Cuando las pirámides se revestían de piedra caliza especial, resultaban cegadoras bajo el sol, como la nieve recién caída. Para lograr ese efecto, cada piedra de revestimiento se tallaba para que encajase a la perfección entre sus vecinas. Cuando se terminó, la gran pirámide se cubrió con miles de esas piedras de revestimiento. Por desgracia, hace tiempo que desaparecieron y se utilizaron para construir las mesitas y palacios de El Cairo. Pero en la cima de la pirámide de Kefren todavía quedan algunas. A pesar de la habilidad y las herramientas de los egipcios, construir una pirámide era una hazaña increíble que requería millones de horas de mano de obra. Las leyendas cuentan que fueron construidas por ejércitos de esclavos, pero se equivocan. En la actualidad, los descubrimientos arqueológicos forenses le están poniendo rostro a la gente que realmente construyó las pirámides. La historia antigua habla de que hacía falta el trabajo de 100.000 hombres durante 20 años para construir la gran pirámide. Pero los expertos modernos estiman que 25.000 obreros es una cifra más aproximada. Y la obra se terminó durante el reinado de 23 años del faraón Keops. Con lo que se calcula que fueron necesarias unos 250 millones de horas de mano de obra. El antiguo Egipto era un país rico, pero al emprender semejante proeza, los constructores tuvieron que recabar materiales de todo el imperio. Los grandes bloques de granito se transportaban por el Nilo desde las canteras de Aswan, a casi mil kilómetros. Construir una pirámide era una pesadilla logística que pondría a prueba hasta a una constructora moderna. El ingeniero Craig Smith ha supervisado grandes proyectos y ha analizado cómo se construiría una pirámide. No había teléfonos móviles, ni buscas, ni ordenadores portátiles, pero sí millones de piezas de material que tenían que llegar en el momento exacto. Las comunicaciones egipcias dependían del papiro y los mensajeros a pie. Pero aún así, llevaban la cuenta de miles de obreros y millones de piezas de materia prima. Craig Smith ha calculado el coste de la construcción de una pirámide en dinero de hoy. Si se hiciera con piedra caliza, costaría unos 4.000 millones de dólares y se tardarían cuatro años. Es bastante menos de los 23 años que se calcula que se tardó en construir la gran pirámide. Pero no deberíamos menospreciar la escala de la hazaña. Los artesanos egipcios tuvieron que colocar un bloque cada dos minutos y 270 bloques al día todos los días durante 23 años. Y además de su gigantesco tamaño, la pirámide tenía que durar una eternidad. Nosotros no hemos construido recientemente nada a esa escala que pueda perdurar 4.500 años. La gran pirámide por sí sola fue un triunfo del ingenio humano. Pero lo asombroso es que los egipcios construyeron otras 17 grandes pirámides. La era de la construcción de pirámides duró cinco siglos y fue quizá el mayor proyecto arquitectónico de todos los tiempos. Las pirámides se conocen por los nombres de los faraones que las encargaron, pero la identidad de los obreros que las levantaron ha sido siempre un misterio. Hasta ahora. Se creía que el faraón no habría podido obligar a su propio pueblo a trabajar en las pirámides año tras año. En su lugar, se pensaba que utilizó esclavos posiblemente israelitas. En los últimos años, los arqueólogos han excavado la zona que rodea las pirámides de Giza y sus hallazgos han alterado radicalmente las teorías sobre quién construyó las pirámides. El doctor Zahi Hawass, renombrado egiptólogo, ha descubierto las tumbas de los obreros de las pirámides. Y se sorprendió al comprobar lo ornamentadas que estaban. No parecían humildes cementerios de esclavos. Si los obreros de las pirámides hubieran sido esclavos, nunca les habrían enterrado a la sombra de las pirámides. Si fueran esclavos, nunca habrían preparado sus tumbas para la eternidad, como las de los reyes y reinas. Pero, ¿quiénes fueron los obreros? La respuesta la tiene la nueva ciencia de la arqueología forense. La egiptóloga Rosalie David trabaja con biólogos y artistas que reconstruyen las vidas de quienes construyeron las pirámides. Scanners cat e imágenes tridimensionales resucitan las caras de los antiguos egipcios a partir de calaveras momificadas. Esta es la reconstrucción del rostro de un egipcio que vivió hace miles de años. Te haces una idea del carácter de la persona. Deja de ser una momia o un esqueleto reseco y aparecen con carne, ojos, pelo, como si vieras a alguien que estuviera vivo hoy. El análisis forense de los huesos de los obreros proporciona pruebas concluyentes de que no se trataba de esclavos extranjeros. La idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos es totalmente errónea. El análisis de los cuerpos demuestra que eran egipcios, no extranjeros. Los huesos también muestran rastros de tratamientos médicos, de extremidades rotas y curadas, e incluso de cirugía cerebral. A los esclavos extranjeros nunca se les habría prestado asistencia médica de tanta calidad. Pero ¿dónde se alojaba a esta mano de obra nativa? Para Mark Lennar, el poblado de los obreros de las pirámides tuvo que estar cerca de la meseta de Giza. Con 20.000 o 30.000 habitantes, sería una de las mayores ciudades del mundo en el tercer milenio antes de Cristo, así que tuvo que tener una gran infraestructura. Lennar efectuó un hallazgo cuando excavó al sudeste de las pirámides cerca de las tumbas de los obreros. Por todas partes donde excavamos zanjas, encontramos grandes paredes de barro, prueba de un antiguo asentamiento. El trazado de esta población, largo tiempo escondida, nos revela más detalles sobre las vidas de los obreros de las pirámides. El trazado de esta ciudad perdida nos revela datos sobre cómo se organizaba la sociedad en la época de las pirámides. El mayor reto de organización debió ser la alimentación de los obreros. El equipo de Lennar ha encontrado pruebas de que los trabajadores estaban bien servidos. Los restos hallados demuestran que recibían raciones generosas que incluían cerveza, carne y pescado. Estaban bien organizados, bien alimentados y bien cuidados, porque eran muy importantes. Pero parece que a los mandos intermedios los cuidaban todavía más. Comían muy bien. Mucha carne de cabra y cordero y, sobre todo, de vacuno. Había gente en la obra que comía mejor que otra. Mark Lennar cree que el núcleo de artesanos profesionales y oficiales vivían permanentemente junto a la obra. Pero el transporte de las piedras lo efectuaban aldeanos que acudían a vivir junto a la pirámide durante unos meses o años. Para esos trabajadores no cualificados, la construcción de pirámides era un poco como el servicio militar. Era un ejército movilizado a lo largo y ancho de Egipto que se dedicaba a construir en lugar de luchar. Lo que me fascina de las pirámides no son tanto los faraones que las encargaron, sino los hombres de a pie de obra que constituyeron la red humana capaz de crear semejante monumento. Pero, ¿qué empujó a los egipcios a consagrar tanta energía y mano de obra a las pirámides? ¿Por qué se traía a miles de hombres de todo el país para trabajar en ellas? Estas preguntas intrigaron a los arqueólogos mientras trataban de resolver el tercer gran misterio de las pirámides. ¿Para qué se construyeron? En la Edad Media se pensaba que eran los graneros gigantes del José de la Biblia. Pero casi todos los egiptólogos modernos creen que eran tumbas para los faraones. Las tumbas más grandes y grandiosas jamás construidas. Aunque siglos de saqueo han impedido que nunca se haya encontrado un faraón dentro de una pirámide. Y tampoco se halló una momia en la cámara funeraria de la gran pirámide de Keops. El doctor Hawar, sin embargo, opina que existen suficientes pruebas escritas para probar que eran tumbas de faraones. Existe constancia literaria, inscripciones, que dicen que son tumbas de reyes. Pero la tumba de un faraón era más que un lugar de reposo para su cuerpo. Dentro de algunas pirámides hay pruebas de otra función más mágica. Las pirámides se construían como pasajes a las estrellas. En 1879, un obrero que pasaba al amanecer junto a una de las pirámides de Saqqara, vio un chacal. Parecía que el animal incitaba al trabajador a seguirle. Y el hombre le siguió hasta un agujero cerca de la pirámide. Se encontró por sorpresa con una cámara. Y al levantar su farol, vio que estaba cubierta de jeroglíficos. Las antiguas escrituras sagradas llevaban miles de años ocultas. Allen es un experto de categoría mundial en jeroglíficos o textos de las pirámides. Cree que nos ofrecen información única sobre la intención de sus constructores. Son los textos religiosos egipcios más antiguos que se conocen, lo que los convierten en una de las obras religiosas más antiguas del mundo. Los textos no revelan nada sobre cómo se construyeron las pirámides, pero sí sobre su propósito final. Las pirámides no se crearon como simples tumbas de los faraones. Se construyeron como máquinas gigantes para transformar a los hombres en dioses. Las pirámides son como un motor cósmico diseñadas para convertir al muerto que encierran en un espíritu viviente. Cuando el faraón moría, los egipcios creían que la propia existencia de Egipto corría peligro mortal. Incluso después de muerto, el rey tenía que proteger a su país del hambre, la sequía y el caos. El faraón momificado se colocaba dentro de la tumba gigante con comida, ropa, joyas y tesoros, todo lo que necesitaría en la otra vida entre las estrellas. Salima Ikran ha estudiado las antiguas creencias egipcias sobre el más allá. Creían que era básicamente como esta vida, solo que mejor. Así que tenías que llevarte todo lo que tenías en esta vida para disfrutar de ello en el más allá. Los textos de las pirámides dejan constancia de los rituales que se realizaban sobre el cuerpo momificado del faraón. Para asegurarse de que sobrevivía a su viaje al otro mundo, también lo protegían con conjuros y oraciones. Tendemos a pensar en la magia como cosa de brujas. Harry Potter, Abracadabra y todo eso. Pero para los antiguos egipcios, la magia formaba parte del universo. Para los egipcios, era la ciencia de la supervivencia. No eran supersticiones sin sentido. Todo tenía un significado y un propósito. Una vez que se completaban los rituales, se sellaba la pirámide, supuestamente para la eternidad. Entonces el faraón podía iniciar su viaje al otro mundo y renacer como una estrella eterna. Pero Robert Bobal, que ha escrito gran cantidad de obras sobre las pirámides, cree que existe una conexión más entre las estrellas y las propias pirámides. Los vínculos entre la religión egipcia y la astronomía le han fascinado durante años. Todo empezó con una foto aérea de las pirámides de Giza, en la que Bobal notó una señal llamativa. Me fijé en que los monumentos se habían construido según un plan. Las dos grandes pirámides estaban en diagonal, y me intrigó que la tercera y más pequeña no estuviera alineada con ellas. La diagonal defectuosa le recordó a las estrellas del cinturón de Orión, que tiene dos estrellas brillantes y una estrella más tenue separada. Los tamaños relativos y posiciones de las tres estrellas de Orión parecían encajar con las de las tres pirámides. Para algunos egiptólogos, la teoría de Bobal no es más que una coincidencia. Las estrellas de Orión no encajan en absoluto con las pirámides del reino antiguo. Por mucho que se intente con el ordenador, solo se encuentran unas pocas que encajen. El Dr. Hawass afirma que muchas otras estrellas de la constelación de Orión no encajan con el trazado de las pirámides en el suelo. Pero para Bobal, la correspondencia responde a un evidente plan maestro astronómico que explica el diseño y trazado de las principales pirámides. No se puede negar que hay tres estrellas colocadas como las tres pirámides. Dos grandes y una separada. Igual que las dos pirámides grandes y la tercera separada. Es un hecho. Lo que no es un hecho es que sea una coincidencia o no. Para Bobal existe otra prueba en el diseño de las pirámides que respalda su teoría astronómica. En la gran pirámide hay construidos cuatro pozos estrechos de solo 20 centímetros de ancho que atraviesan la piedra desde el interior de las cámaras del rey y de la reina hasta la superficie, a lo largo de unos 60 metros. Se practicaron cuidadosamente en cada capa de piedras a medida que crecía la pirámide. Esos pozos pueden encerrar pistas para resolver algunos de los últimos misterios de las pirámides. Al principio se creía que eran conductos de ventilación para hacer llegar aire fresco a los obreros del interior. Pero para Robert Bobal tienen un significado mucho más importante. Cuando examinó su orientación, se encontró descifrando un código secreto tallado en la propia estructura de la pirámide. Fue emocionante notar que empezaba a escuchar el lenguaje silencioso de la pirámide. Bobal cree que los cuatro pozos se construyeron para apuntar directamente a una gran estrella. Y cada una de esas estrellas era fundamental en la religión egipcia. Uno de los pozos del sur apunta hacia Sirio, la contraparte de la diosa Isis. Mientras la otra señala hacia Al-Nitak, una de las estrellas del cinturón de Orión. Una constelación que representaba el equivalente celestial de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Puede que los pozos apuntasen a las estrellas para ayudar al espíritu del faraón a ascender al cielo, para reunirse con Osiris y convertirse en otra estrella junto a él. Existe una especie de lenguaje que yo llamo astroglífico. La pirámide habla mediante la arquitectura y el simbolismo astronómico. Aunque algunos egiptólogos rechazan de plano la teoría de Bobal, los pozos siguen estando rodeados de misterios y rumores. El profesor Hawás cree que pueden conducir a un tesoro sin descubrir en el interior de la pirámide. Si tengo razón, sería el descubrimiento más importante de Egipto y del mundo. La gran pirámide de Giza contiene una compleja red de pozos y cámaras. Los investigadores ya han descubierto tres posibles cámaras funerarias unidas por pasillos, entre los que se encuentra la magnífica gran galería. Pero desde hace poco, el interés se ha centrado en los cuatro estrechos pozos que parten de las cámaras del rey y la reina hacia la superficie. Los estrechos pozos se han visto rodeados de rumores sobre cámaras secretas y vínculos astronómicos. En los años 80, un equipo francés estudió la estructura de la gran pirámide mediante técnicas micro-gravimétricas que detectan variaciones en la densidad de los objetos. Su estudio identificó varias zonas de densidad distinta que sugerían que podían existir cámaras sin descubrir en la parte superior de la pirámide. En 1993, el Dr. Haguas trabajó con un equipo de robótica alemán para explorar los pozos de la Cámara de la Reina. Y lo que descubrió, conmocionó a los egiptólogos. A unos 60 metros, el robot se detuvo ante una puerta con dos asas de cobre. El pozo sur estaba sellado por una plancha de piedra caliza maciza que impidió al robot explorar más lejos. En 2002, un equipo distinto regresó con un robot más avanzado. Llevaba un equipo de perforación diseñado para taladrar la losa de piedra. Mediante técnicas sensoras a distancia, similares a las que se emplean para buscar a supervivientes de terremotos, se había calculado que la losa tenía 7 centímetros y medio de espesor. El pequeño robot subió por el estrecho pozo y perforó un agujero lo bastante grande como para pasar una cámara diminuta. Y lo que reveló la cámara fue totalmente inesperado. Había otra puerta de piedra caliza taponando el pozo. Para algunos fue una amarga decepción, pero para el doctor Hawars constituyó un importante hallazgo. No estábamos buscando la puerta de Alí Babá y los 40 ladrones. Buscábamos restos arqueológicos. Y todo lo que se descubre dentro de una pirámide es un gran descubrimiento. Tras la segunda puerta hay una zona de la pirámide que lleva más de 45 siglos sin verse. El doctor Hawars cree que podía ocultar otra cámara. Ahora está listo para volver a la gran pirámide. Y cree que esta vez sí que se hará con el mayor premio arqueológico. Creo que la cámara funeraria de Keops sigue escondida dentro de la pirámide. Vamos a cruzar la primera y segunda puertas para ver qué misterio hay detrás. Si el doctor Hawars descubre una tumba, podría ser el mayor descubrimiento de la historia. Incluso mayor que el hallazgo de la tumba del rey Tur. Puede que aquí se encuentre el último misterio de las pirámides. El lugar de reposo final de Keops, uno de los grandes faraones. La pirámide se selló cuando se terminó y ha permanecido desde entonces brillando al sol del desierto. La gran pirámide es la última de las siete maravillas de la antigüedad que sigue en pie. Hace tiempo que perdió su revestimiento de piedra pulida y ha perdido más de nueve metros desde que se construyó. Pero incluso a ese ritmo podría tardar otros 65.000 años en desaparecer del horizonte. Las pirámides constituyen el testimonio de la habilidad extraordinaria de quienes las construyeron. Se yerguen frente a la historia y constituyen uno de los mayores logros de la humanidad, pasados y presentes. Han perdurado miles de años contra todo riesgo y son heraldos de la inmortalidad. Como dice un antiguo proverbio árabe el hombre teme al tiempo pero el tiempo teme a las pirámides. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!